Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro La mano como una espina Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor y quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor y quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que cuando no estoy contigo Siento que me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuento Como quisiera decirte Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando contemplo el cielo Jordan Matamala en vivo y en directo para el matinal Siempre juntos Voy a quedarme un par de segundos Sin palabras Sin palabras Porque esto es lo que queremos presentar Siempre en nuestro programa La motivación El talento La garra Y la lucha De los artistas locales Que hoy día brillan A nivel nacional Y también mundial Es un placer Tener tu vida con nosotros aquí Bueno, el placer es mío Muchas gracias por la invitación Jordan No sé Nos deja sin palabras con tu voz Te hemos visto en grandes escenarios hoy día Gracias a Dios Disfrutando proyectos muy bonitos Que hoy día también vamos a ir comentando Pero siempre me gusta partir desde los orígenes De los artistas Cuando parten desde abajo Desde la calle Desde ese contacto tan genuino con el público Con la gente que va transitando Cuéntame Cómo Jordan comienza tu cariño Y tu conexión con la música Mi cariño con la música Estuvo desde muy bebé Mi papá es músico Así que siempre tuve la música al lado Ya Mi primera comunicación con la música Fue en la iglesia Mi papá era el jefe de banda Y él organizaba todo Yo siempre iba a escuchar eso Me encantaba la música desde niño Pero no me iba a dedicar al canto Me iba a dedicar al teclado Cuando mi yo era teclaísta Me iba a dedicar a eso Pero no era lo que yo quería O sea Si me gustaba Pero no era como No me daba la chispita Para tocarlo siempre No me daba esa sensación de cariño Al piano Así que... Y la voz Porque claro Partiste con esta Con esta amistad Con el teclado Pero que no era No te llamaba tanto la atención ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta Que pasaba algo En estas cuerdas vocales? Nunca me di cuenta Nunca te di cuenta Un día hicieron estos festivales Alianza Que siempre hacen en los colegios Yo era payaso Era Florito Mesa Cuando se llegó Y dije Ya yo canto Pero por hacerme el payaso nomás Y de repente me dicen Ay que sonó bonito Y ahí quedé como el cantante De la Alianza Ya Y de repente ganó Gané El festival de la Alianza Y dije Ah Es lo mío parece Y después ya Me acuerdo que iban a cerrar el colegio Que era La escuela esa Que iba a Soto De Lota La iban a cerrar Y había un festival Y si La escuela ganaba ese festival No la cerraban El colegio no era muy bueno Necesitante Tenía mala reputación Y ya no inscribimos Y había como cuatro de mi colegio Y yo quedé dentro Con una amiga más Y gané el festival El colegio no lo cerraron Y yo estaba recién Ya un mes cantando Ni eso Y me acuerdo que Empecé con la canción Yo te extrañaré Y ese es el cielo A ver un pedacito Yo te extrañaré Te lo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían O importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Eso fue absolutamente innato Esa característica particular De voz tan maravillosa Y me gustaría también Que nos situemos en el pasado Cuando muchas veces tocaste O cantaste en el paseo peatonal O en lugares abiertos Muchas veces los actores Hacemos por ejemplo Teatro Collegero Pero también los músicos Y los artistas ¿Cómo te sentiste? En estar ahí situado En exterior Viendo a la gente Disfrutando del paraje Pero disfrutando más aún De tu música De cantar No, mira Para mí Yo siempre lo he dicho La calle Para mí es un escenario Muy rico Obvio que sí Es fuerte igual Porque uno ve de todo Hay gente que pasa así Hay gente que te aplaude Hay gente que va triste Y se va feliz Y eso es lindo Para nosotros Como los cantantes callejeros Y ver la evolución De estar en la calle Estar en un escenario Muy importante Eso para mí es Es la sensación De que estoy haciendo bien Mi trabajo La sensación De que estoy transmitiendo Lo que siento al cantar Y siempre ver No sé Un comentario Me encanta como transmite Me encantan tus gestos Al cantar Me encanta como cantas Como te digo Me da la sensación De que estamos haciendo Excelente trabajo Y que estamos dándoles cariño Que uno transmite a la gente Y ese cariño Ahí mire Podemos escuchar un pedacito Para disfrutar De los inicios De Jordan Matamala Que es partir Desde lo más genuino Que es la música Con el contacto De la gente en la calle De la gente en la calle Perdona Si te digo Un adiós ¿Cómo decirle Que te amo? ¿Cómo decirle Que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije Que no Yo le dije Que no Soy honesto Con ella Y contigo Ay, yo la quiero Y a ti Te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar El pasado No te apañes Bien, no te apañes Muchas gracias Decimos partir Mira, está mal Quizás decir Partir de abajo Pero es partir Justamente desde Lo más genuino Desde muchas veces Lo bueno y lo malo Que es estar en la calle Porque hay gente Que muchas veces Hace así O muchas veces No sé Es el contacto Realmente directo Con la gente ¿No? Sí Entonces Con esa voz Partir desde ahí Para hoy día Pisar escenarios Tan importantes Por ejemplo Como The Voice Chile Y recibir un cariño Tan potente del público ¿Cómo lo sentiste? Fue súper raro Porque fue justo Días antes de esto Días antes de este video ¿En serio? Días antes de este video Me llaman de The Voice Y me dicen Hola, ¿sabes qué? ¿Quién habrá mandado el video? ¿Cómo se habrán enterado? Mira, yo ¿Tú sabes eso? Esos detalles sabrosos Que quizás no se comentan Sí, lo sé Y lo puedo contar Porque no hubo pituto O sea Dale Sí hubo como Un leve pitutito Pero fue que lo conseguí Con mi esfuerzo O sea Yo estaba subiendo Unos videos A TikTok En este momento Fue llorona Ya Y la vamos a escuchar Fue llorona que lo subí A TikTok Y se hizo viral Me lo grabó una niña Y yo se lo pedí Y le dije Oye ¿Me los puedes mandar Para subirlo? Y yo no le tenía Tanta fe al TikTok Ya Dije yo no bailo ¿Qué? Voy a hacer el TikTok Y yo así Ay Lo subimos al TikTok Y de repente Ya en una semana Ya tenía un millón De visita Yo quedé como Un millón de visitas Un millón de visitas Y dije guau Entonces ¿De ese video Es que te llamaron? De ese video Y de repente Me habla un amigo querido Que lo voy a querer Toda mi vida Gracias a él Estuve ahí Marcel se llama Marcel Y me dice Hola sabes que yo trabajo En el matinal de la mañana O sea No era el parte de hoy Porque son diferentes equipos Claro Y me dice Me encantó tu voz Si quieres Te puedo inscribir Te puedo mandar tu video A The Voice Y yo dije Debe ser uno de los tantos Que siempre llega Pero que sentiste aquí Cuando te dijo eso Empecé a ver su Instagram Y en el momento dije Debe ser uno de los tantos Que siempre llega Claro Porque en la calle Llega miles de managers A ofrecerte esto A ofrecerte esto Y no pasa nada Ya Y ya cosa que Veo su perfil Y claramente Trabajaba ahí Él trabajaba ahí De hecho trabaja con el Julio César Ya Y me dice Y yo le digo Ya dale Y manda mi video A ver que pasa Me dice ya mira ahí Y le van a llamar En caso de algo Y al día después Me llaman Y yo estaba cantando Y yo corto Porque estaba cantando Para mi gente Corto No te creo que cortaste Y te volví a llamar al tiro Me volví a llamar al tiro Volví a cortar Me volví a llamar Volví a cortar Yo en verdad no Y después ya terminé Y llamo yo Ya No me respondían ¿Qué? Me está molestando Ya vuelvo a llamar No me respondían Y me devuelven el llamado Al minuto después Y me dicen Hola hablo con Indio de Matamala Bueno tú hablas Con la encargada De The Voice Estás adentro Necesito que vengas A hacer el casting Y yo quedé como que No Y yo quedé como que Guadía En serio Y me dice Sí Necesito que vengas El sábado Y era jueves Estaba pato Uy ¿Qué hago? Y yo voy a decir Que no Porque no tenía plata Le dije Ya no importa Le dije Ya 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 Voy 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 Y hice la plata En el centro Me fui Me fui a Ojo Cerrado Y dije Ya Voy a llevar el parlante A Santiago En el caso de algo Para hacerme la plata de regreso Porque yo fui a Ojo Cerrado Siento que me fue Súper bien ese día Fui al casting Que no es el casting A donde giran los asientos Es otro casting Que antes ¿Cuál tuvo más complejo? Ese El que no está En los asientos Ah ya Yo encuentro que ese Es el que Detrás para ver si quedas En el programa Exacto Encuentro que ese Uno de los castings Más importantes Porque Obviamente Porque estás Dentro o fuera del Exacto Estás o no estás Sí Y después de ese casting Me fueron a hacer Una entrevista Abajo Bajamos Y dije Bueno Puede que me haya ido bien Porque no a todos Le hacían el El casting Después abajo O sea Nos le hacían una entrevista Me hicieron una entrevista Salí Y dije Andaba con mi pareja Con Yermin Y dije Yermin Vamos Y creo que me fue bien Vamos al centro A hacer la plata Para que nos vayamos Y en el centro Me fue de maravilla La atención de la gente Fue como que Ay Este niño ¿A dónde salió? Y Se llenó ese día Fueron puras señales buenas Y ya después pasó un medio Y decía Ah ya No quedé Un mes y medio Ya no Ya no creo Y al mes y medio Me llamas ¿Qué te viste? Hola Jordan Digo hola Y me dicen Bueno Bienvenido a The Voice Estás en el casting presencial De audiciones ciegas Que espectacular Y yo justo estaba cantando Y dije Bien Y le conté a la gente Como que todos quedaron así Como que Yo no le había contado a nadie ¿Qué te decía la gente? No Todos quedaron así Como que Wow Que buena Dije Ya Nunca fui con la Con la opción De que me fuera tan bien O sea Yo fui y dije Ya Es una pantalla que voy a agarrar Si no quedo No importa Da igual Llegar ya A este casting Es algo importante Que no todos llegan Que más de 6.000 postulantes O sea Y de esos 6.000 Que hayan quedado 300 Es un logro ya Vamos entonces A reconocer La canción Que te dio El puntapié inicial Para comenzar Ese camino tan maravilloso Vamos ¿La Llorona? La Llorona Vamos Aquí en el matinal Siempre juntos La Llorona La Llorona La Llorona Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿No? ¿No? No le habrá gustado lo que hice. ¿No? Nunca había pasado. ¿Qué te ha gustado? ¿No? ¿No? ¿Cómo le preparabas la bosquita? ¿Miel? No sé? ¿Trabajo? ¿No? ¿No? No entré a este programa esperando tanto. ¿Y eso se notó? ¿Volver, volver, 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 volver. De hecho que era mi fuerte, eh? Mi fuerte era la mexicana. ¿No? ¿No? No. 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 ¿Cómo no se sintió eso? ¿Cómo no dijiste? ¿Sabes quién? Podría ser un par de tonos más arriba porque si no no se disfruta tanto, si es tan baja. Sí. Es que como te digo, eso es lo que pasa. Hay tanto trabajo igual los músicos, tantas canciones que tienen que tocar. Claro. Estaban encima de tiempo. Claro. Así que ya hagámosle un reto, un reto nuevo, supe superar ese reto. No me gustó, pero supe superarlo. Me dijeron a tus amigos músicos, no hermano, sí que estuvo bien, pero no fue tu mejor presentación. Pero esa es la idea, siempre evolucionando. Y creciendo a través de lo que... Exacto. Subir, bajar, subir, bajar y seguir. Y notar los errores que uno hace. Claro. Yo dije, por ejemplo, esta entrevista más que seguro después la voy a ver diez veces más en la casa. Claro. Para aprender un poquito más, o sea, uno siempre tiene que cuestionarse y a la vez halagarse un poquito porque uno hace cosas buenas como hace cosas malas en el momento. Así que nada, es puro trabajo, puro sentimiento en ese escenario. Queremos seguir conversando contigo, pero vamos con un nuevo tema para que la gente pueda disfrutar desde su casa el producto regional que hoy día vuela a través, cierto, de toda su historia y toda su magia, toda su energía, talento y esfuerzo. Por eso, Jordan Matamala. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero. Como quisiera decirte. Asken nuestro disease, único camino a suerte y calor. Como quisiera decirte dichaалась, que no. Así que nunca nada. Salen del alma y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río, un amor como el mío no se puede ahogar estando lejos de unido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¿Por qué? Mi amante. enin. Saluda a Yem Por que ya está. En Por igual se la ha mandado, ha hecho un trabajo increíble. Me imagino. Es tu partner, ¿no? Tu mano derecha totalmente. Tu mano derecha. Me dice viejo, no acaban de llamar, del Movistar. ¿Ya? Me dijo, ¿y te tienen para telonero de Alexandre Spire? Yo dije como, no, que no te la creo Dije, no, de verdad, en el Movistar Arena Me dijo, sí, vaya a ser el único telonero de Alexandre Spire Y yo dije como, no, no te creo Y nuestro gran reto, que nosotros siempre nos ponemos reto en todos nuestros shows Que es muy importante, es poder sacar a Alexandre Spire a cantar una canción conmigo Tiene que pasar Tiene que pasar, hay que transmitirle esa sensación de amor a su música Así que ahí le vamos a hacer un pequeño homenaje a Alexandre Spire ¿Hoy esto es mañana? Es mañana O sea, no queda nada No, no queda nada Este programa igual se ve a lo largo del país, así que se están viéndonos desde allá Se están en Santiago Todavía tienen tiempo Aún tienen tiempo, no pueden perdérselo Porque aparte que vamos a hacer un teloneo hermoso Para que también demostrar el talento O sea, igual es que a buscar todas las oportunidades Así que no, feliz de poder telonear a un grande de la balada Y poder pisar ese escenario Que es uno de los escenarios más importantes que en Chile O sea que no pensé que fuera tan pronto O sea que ya, vamos a pisar ese Y ahora vamos a ponerlo a la parusa ¡Wow! Un aplauso Vamos a ver qué pasa Gracias por estar con nosotros hoy día Esta es tu casa, siempre lo va a ser Muchas gracias Nos sentimos de verdad muy felices de poder tenerte acá Eres parte de nuestra región Y nos encanta ver todo el crecimiento que has ido presentando en todos estos años de trabajo, de esfuerzo y de gran talento Vamos a ver eso igual, muy feliz de representar esta comuna y de estar acá con ustedes Oye, nos vamos a conversar con, quizás, mira, sin música detrás, con un pedacito de tu canción favorita Alguna canción que te recuerde tu infancia, te recuerde tu historia, te recuerde, nada, alguna emoción en particular Un pedacito Mi canción favorita Hay una canción que es de una película Ya Me entra un pesito, no me acuerdo muy bien, pero Ya nada me va a dominar Yo voy a triunfar No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán Yo voy a triunfar Yo voy a triunfar No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Oh, 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 oh ¡Uh!